¡No seas demasiado confidente! De este estilo Así que chicos, ya saben que en el anterior video De las medallas, yo les dije que este evento Iba a llegar Y pues bueno, ya lo tenemos, ya lo podemos farmear Y hoy les voy a enseñar a como hacerlo De manera fácil Así que vamos a irnos al apartado de evento Tenemos esta raid contra Omega Shenron Y decir bastantes cosas, ¿no? Que tenemos un montón de personajes bonus Y la idea es que tú vayas Con estos de aquí, ¿no? Los duales Super Saiyan 4 El Android de 17 Maligno El Extreme del Omega Shenron El Extreme del Mayub El Goku Super Saiyan 4 LF O el Goku Chiquito Free to Play Así que si no tienen ninguno de estos personajes Yo les recomiendo que se farmeen Al Goku Super Saiyan Chiquito Free to Play Que lo pueden hacer ahora mismo En este evento de aquí Ya que Si ustedes, perdón gente, van con otros personajes No les van a aceptar las partidas Y los van a ignorar Así que yo les recomiendo que vayan con este personaje A Full Estrella Rojas Y con buenos equipes Si no tienen los otros Así que Se los recomiendo demasiado que lo hagan Igual pues no es muy complicado Farmearse a este Goku La verdad que lo pueden farmear Bastante, bastante bien aquí Y ya está Lo mismo Les recomiendo que farmeen Al tema del Android de 17 Ya que les va a servir bastante Para algo de aquí Que ya les voy a decir que es Así que Obviamente Obviamente Los mejores a usar Son los duales Pero tampoco son muy necesarios Ya que la raid es muy fácil Así que Simplemente lo dejo ahí gente Simplemente lo dejo ahí También pueden llevar A Goku y Vegeta Super Saiyan De los primeritos Vale El Goku Super Saiyan 4 Verde El morado Y Vegeta Super Saiyan rojo También lo pueden llevar Así que Ahí lo tienen Así que Para tener muchas más medallas Debemos llevar Personajes específicos En la línea de soporte Básicamente En esta línea de acá Debemos llevar Personajes específicos Para que nos incrementen El drop de medallas Así que Vamos a Rework O Recompensas Y vamos a este Apartado de aquí Así que Básicamente Si tú llevas Estos personajes En la línea de banca Vamos a tener Muchas más medallas Y si estos personajes Están a más estrellas O a full rojas Obviamente También incrementa El monto Así que Pueden llevar Bastantes personajes De GT Vale Personajes Antiguitos De GT La verdad Que hay bastantes Así que Pueden llevar Todos estos Y los llevan En la banca No importa Si no bufean Al personaje Que ustedes tengan Ahí para combatir No Porque la verdad Que es demasiado fácil El tema De esta raid Así que Muy bien Por esa parte Podemos llevar A Saha No sé Por qué No está Ghiblet Pero quiero Suponer Que es para La siguiente Raid Que coloquen Así que Yo espero Que sea ese Porque si no Me emperro Y pues eso Así que Ahí lo tenemos Gente Tenemos A los dos Personajes Free to play Tanto el Goku Chiquito Tanto el Android 17 Así que Por eso Les recomiendo Que los armen A ambos A full Estrellas Rojas Para tener Más Medallas Así que Ahí lo tenemos También Podemos ver A los personajes De la película De Dragon Ball Super Hero Vale Aquí lo tenemos Y también Van a dar Más medallas Obviamente Si lo tienen A más estrellas Mucho mejor Así que Básicamente Eso Tenemos A Mayup Lamentable Y tenemos Al Omega Extreme También Van a tener Más dropeo De medallas Así que Viene genial El androide maligno Y también A los duales SS4 Obviamente Entre más estrellas Mejor El dropeo De recompensas Y de estas medallas Así que Básicamente Es eso Gente Tendrán que jugar Un montón de veces Esta raid Para tener Recompensas Tales como Las medallas Amarillas Que nos sirven Para los 3000 Crono Crystal Aquí tenemos Las misiones Y también Las medallas Rojas Así que Aquí podemos ver Que con hacer Estas Misiones Podemos obtener 3000 Crono Crystal Obteniendo 600 Medallas amarillas Que lo podemos hacer Bastante fácil En el evento De la raid Pero Si es tedioso Hacerlo Así que Y Con esto Vale con esto Tenemos también Misiones de la raid Que básicamente Nos dicen que Debemos jugar 3 veces al día Pues durante El tiempo de la raid Así que Así que Está demasiado bien Y si jugamos 50 veces Podremos Obtener También Un gran montón De medallas Legends Festival Para los 3000 Crono Crystal Así que Ya con esto Gente Vamos a hacer Aquí una prueba Vale Vamos a hacer Aquí una prueba Bastante sencillita De este evento Y este es el equipo Que yo llevo Por si quieren copiarlo Pues está bastante genial Y Ya está Obviamente Debemos hacer Un montón de daño Para Luego recibir Estas otras medallas Vale Del Legends Festival Así que Debemos jugar Un montón Y Farmear Los puntos de combate Que se hacen Jugando la raid Vale Igual ahí tendrán Un contador Y no es muy complicado Seguir esto Así que Vamos a darle Vamos a jugar Lo que es una vez Esta raid Para enseñarles Y lo que me gusta De esta raid Vale Es que Pues bueno Decidieron tomar Cosas del cooperativo Pero Es el formato Antiguo Vale Del cooperativo Que básicamente Tú peleas Con un personaje Pero Tenemos el tema De las Cosas estas Que reviven Vale Estas sodas Que parecen Que te reviven Y también Tenemos el tema De El gauch Del Rizirash Así que Es demasiado fácil Este evento La verdad es que Si se van con un amigo Lo hacen muy fácil Y ya está Así que gente Si no tienen Con quien jugar La raid Les recomiendo Mi servidor de Discord Y ahí podrán Jugar con gente Que también quiere jugar La raid Así que Les recomiendo Entrar al servidor De Discord Y Ya está Gente Ya está Así que Vamos a jugar aquí Vale Bastante Tranquilitos Así que Van a ver El montón De medallas Que me van a dar Así que Estamos con Omega Serrón Omega Omega Ultra Que también Lo pueden Farmear Obviamente Pero no No es nada Complicado Gente Es demasiado fácil No deberían Tener problemas Vale Con hacer el gauch Perfecto Con el compañero Lo hacen De un Rizirash Mira 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 Además de que También tenemos El tema De la regla De Rizirash Así que Es demasiado fácil Vale Ahí lo tenemos Mira Solo con esto Basta y sobra Mira lo que quita Es demasiado Es demasiado Es demasiado Vale Es demasiado Así que Ahí lo tenemos Gente Muy Sencillito Me encanta La pose Del Android 17 Que le crece Un portal En la espalda ¿Sabes? Pero bueno Así que Bueno Aquí vamos a ver Las recompensas De la Raid Mira 115 medallas Cosa que viene Bastante genial Pero obviamente Cada vez que juguemos Van a dar Medallas estas Amarillas Pero También hay un porcentaje Bastante pequeño De que cuando tú pelees También te den Medallas amarillas ¿Vale? Así que Siempre está la probabilidad También te pueden dar Setupador de Sparking De Extreme Y más cosas ¿Vale? Por ahí está El drop ¿Vale? Mira acá te pueden dar Todo esto Y ya está Gente Tenemos también La tienda ¿Vale? Que funciona con las medallas rojas Donde también podemos Obtener Más Cristal Así que Y setupower De LF Así que Básicamente Es eso Gente Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente Donde ¿Cómo se Tiene la voz No No را No